Martín, ¿qué pesa más en este momento? ¿La satisfacción por el triunfo, que no es uno más? ¿O todavía la angustia por no haber liquidado el partido después de tantos contragolpes y haberlo liquidado antes? Sí, bueno, en este momento... Buenas noches primero que nada. En este momento la satisfacción por la victoria. Sabíamos que íbamos a tener muchas situaciones, es un equipo que achica mucho. Y bueno, hubieron jugadas muy finas ahí donde lamentablemente no lo pudimos liquidar, pero es un clásico, sabíamos que iba a ser difícil por el momento jugarlo y había que estar todo el grupo junto para poder sacarlo adelante. No tienen tantas unidades, sin embargo, ¿qué posee este equipo que se ha hecho fuerte en los partidos más difíciles? Frente a los grandes, frente a Peñalol, frente a Nacional y ahora en el clásico. Sí, mucho carácter. Es un grupo que tiene mucho carácter, donde de a poco se van volviendo los jugadores que estuvieron un poco sentidos y vamos retomando de nuestra forma lo que mostramos al principio del año, sobre todo en Copa. Entonces, de a poco vamos pudiendo crecer a nivel colectivo y eso se está viendo reflejado en los puntos en la tabla también. ¿A dónde pueden llegar? ¿Cuál es el objetivo? Pasadas ya nueve fechas del primer torneo del año. Y bueno, nosotros somos un grupo que somos nuevos en cuanto al cuerpo técnico y jugadores, entonces nos fijamos metas muy a corto plazo, no tuvimos un buen arranque a nivel de resultado, entonces ahora queremos cerrar bien la apertura, sumando estos últimos siete partidos, ahora quedarán seis, la mayor cantidad de puntos posibles para siempre mirar hacia arriba, como bien acostumbrados rentistas en los últimos años. Felicitaciones otra vez, Martín. Bueno, muchas gracias, buena noche.